¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás qué? ¡Lico, Lico! ¡Lico, Lico, Lico! ¡Lico! ¡Lico, Lico, Lico! ¡Fora, ever take no sign! ¡No tell you where it's time! ¿I'll fix that in your mind? ¡I was like, Lico! ¡Lico, Lico, Lico! ¡Lico, Lico, Lico, Lico! ¡Ayotas, atrás, atrás! ¡Lico, Lico! ¡Oh, Lico! ¡When you're gonna let me go! ¡It's like the moon is in the moon! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.